bienvenido una vez más a caliente tv bueno mi gente a no en doble a aparte de la situación que se encuentra actualmente fue demandado por publicidad vemos que a un doble a tenía unos contratos con estas personas y al parecer se rompió el contrato o mejor decir a nueve quedó mal doble a está metido en un clase de problema y es que lo han demandado y es nada más y nada menos que la agencia de publicidad buena vibra group de puerto rico muy conocida y exitosa porque ellos alegan en la demanda que habían llegado unos acuerdos con anuel doble a y unas promociones unas participaciones con la compañía de la más la más la número uno mundial anual doble a mientras sigue en esa cama pasando por un proceso que no se lo recomiendo a nadie vemos que por otro lado se le ha complicado las cosas y fue demandado pero dejemos los comentarios que tú opinas de este vídeo que verás a continuación ya que también se dice que a no él no se encuentra malo no lo que quiere decir que a no él hizo esto porque va bonnie anunció su nuevo álbum primeramente yo sería incapaz de volarme de la salud o problema de cualquier persona cinta amarilla y cinta azul ok cinta amarilla es una urgencia no emergencia ok voy a explicar la principal diferencia entre una emergencia y una urgencia se centra en el riesgo de muerte entiende mientras que en la primera situación se requiere la intervención inmediata es una emergencia para salvar la vida del paciente en la segunda situación una persona puede esperar un tiempo determinado amarillo este color se asigna a paciente que pueden esperar hasta una hora sin arriesgar su vida y para ustedes que se quieren hacer los bobos pues son bobos nadie está diciendo que no él mintió con lo de su operación o con lo de su estado de salud se está diciendo que está usando su salud para promo y para marketing sean astutos ustedes